Bueno, fue un domingo lindo, se pudo terminar bien, arrancamos bien y bueno, el auto está andando, terminó andando muy bien. Bueno, yo tengo entendido por lo que me ha contado Esteban hace un ratito, que para serte sincero, no sé si escuchaste la nota que él se había emocionado cuando te veía manejar y cómo estabas vos, Nico y Bauti, los tres ahí que no se sacaban ventaja ninguno. Sí, justo hoy la estaba escuchando, sí, la verdad que me traían realmente muy mal y bueno, pude soportarlo, Bauti venía con mayor velocidad, pero bueno, lo pude aguantar, gracias a Dios, corrimos muy limpio, ellos me respetaron mucho y bueno, pudimos terminar tercero. Esto te deja quizá la tranquilidad de que teniendo un buen auto se puede estar adelante, Marcos. Sí, la tranquilidad, lo que pasa es que todos los autos son parejitos y bueno, el que le toca andar más adelante, después cuesta pasarlo y bueno, esto es todo suerte también. ¿Esto incentiva, si bien falta mucho todavía para el año que viene? Sí, incentiva mucho porque tuve muchos problemas este año y bueno, ya había decidido no correr más este año y bueno, tuve posibilidad de armar un motor de nuevo, que me lo armó Esteban y la verdad que anda muy bien. ¿Cómo quedó el auto después del domingo? No, bien, bien, gracias a Dios, habría que revisarlo, pero bueno, nos vamos a poner a trabajar pronto en el auto para ya arrancar el año que viene a ver qué se puede hacer. Dicen que, bueno, se van a sumar algunos pilotos y que se viene, se avecina un año interesante en el Club de Añarón y más precisamente en la Fórmula Bulnense. Sí, hay autos que estaban corriendo, habían sido parados por rotures y van a correr y ahí en el grupo habían puesto de los Bulnenses que van a volver, así que ya calculo que el año que viene va a levantar y bueno, de mi parte hasta hoy te digo que sí corro el año que viene. ¿Estás contento con tu manejo? Creo que en la última nota, en la anterior nota habíamos hablado donde habías manejado bien y bueno, Esteban nos contaba que también este domingo lo hiciste. Sí, sí, estoy contento, bueno, ahora de ahora el más hay que empezar a arriesgar un poquito más, pero bueno, yo quería terminar bien este año porque a mí me arrancó muy mal, más que todo para los chicos que laburan, que laburan mucho, bueno, el auto está andando. Por último, Marco, bueno, un saludo para quién, para quienes te ayudan, te acompañan. Sí, siempre atrás de esto hay mucha gente, bueno, en el auto ve toda la propaganda, agradecerle a Esteban Gondra que deja todos sus autos allá para venir a atender el mío, a Miguel Morra que me hizo el motor, si no hubiera sido por él, no pude, corrió más, a mi viejo que me apoyó siempre y me apoya, a mi familia, a mis hermanos, a mis señoras, bueno, déjame agradecer a Marco Zambroni, a Titi, a Toto, a Sabino Leiva, a Concar, y bueno, a todos, a todos los que me ayudan, siempre me voy a olvidar de alguno, pero a todos los que me han dado una mano de que yo empecé hasta hoy, estoy agradecido de ellos.